¿Quién ha pensado en esas pymes, en esas empresas? ¿Alguien piensa en ellos a la hora de tomar determinadas decisiones? Por eso estamos hablando de un acto político que tiene que ver con esto que hemos venido hablando en Chile Sustentable desde hace mucho tiempo, pero también vincularlo al mundo real. Y yo sé que ahora vamos a hablar de una pyme, de una pyme que está muy vinculada justamente con este tipo de demandas de un nuevo mundo, de un nuevo Chile. Así es, Eduardo, porque son tiempos de colaboración, son tiempos de abrazarnos también, de mirarnos al espejo y de ver de qué manera uno puede actuar, porque no solamente aquí basta con hablar. Hoy día hay que actuar y nosotros como programa también hemos salido a las calles, nos fuimos a recorrer la comuna de Recoleta y a conocer la historia de Convictus, un emprendimiento chileno, local, que nace de una historia de esfuerzo, que nace de una historia de muchas precariedades, de muchas carencias, pero que se convirtieron en una oportunidad. Te invito a ver la noche. Veámoslo. Y siendo un auto menos, como nos gusta a nosotros en bicicleta, llegamos a un nuevo punto donde vamos a presentarte la historia de Convictus. Convictus nace a partir de la necesidad. En realidad nosotros estábamos en una situación de bastante escasez, no teníamos un solo peso. De hecho, mi primer emprendimiento fue ese limpiadiro en la esquina de la semáfora. Ahí partimos con nuestro primer capital, pero estábamos en una situación súper de escasez y en realidad la escasez hubiese la ingenia cuando uno tiene ganas de hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Preguntamos qué es el recurso que nosotros tuviéramos disponible más a nuestro alcance. Y ahí dijimos, oye, la basura. Y nos dimos cuenta que la basura ahí deja de ser basura cuando realmente hay creatividad y se transforma en un recurso. Así que ahí partimos con Convictus viendo qué podíamos hacer para ganar un poco de lucas. Y ahí nos fuimos conectando después con el propósito que es la sustentabilidad, poder ayudar un poco al planeta, poder ayudar a los recicladores de base que hacen una pega genial y que nos permiten hoy día tener lámparas que están en muchas de las casas de Chile y nosotros estamos felices de que eso venga de la basura. Convictus ofrece una alternativa de consumo en cuanto a diseño. Un consumo sustentable, responsable. Hacemos lámparas a partir de material recuperado. Nosotros decimos que son tesoros en la basura porque entendemos que en realidad lo que vamos a rescatar son cuestiones súper útiles que tienen mucho potencial y que hoy día se pueden transformar en un objeto de diseño súper lindo y de una forma distinta que tú puedas iluminar tu casa. Bueno, nosotros recuperamos los materiales de distintas formas. De hecho, la primera es que le hemos pegado el mal de diógenes a toda la familia. De repente están aquí las tías, mi papá, la abuelita, todos vienen con una bicicleta que encuentran ahí vieja en la calle y nosotros la transformamos. Pero ya también hemos ido involucrándonos como en el sistema de sustentabilidad, de reciclaje, con los recicladores de base, que son estas personas que van ahí en sus carritos por toda la ciudad que uno las ve y de repente un poco, no sé, como sucios y todo porque están en la basura, pero hacen un trabajo súper importante que finalmente hace que lo que estaba ahí en la basura hoy día pueda ser reciclado y reutilizado. Así que también trabajamos con ellos, vamos a los centros de acopio, vamos directamente a la basura a recoger algunas cosas. Así que de todo un poquito salen ahí nuestros objetos que ocupamos para hacer las lámparas. En algunos casos de repente no sabemos qué hacer con ellos, simplemente decimos, mira, este material tiene potencial, ¿para qué? No sabemos, pero después lo traemos acá al taller y vamos jugando con ese objeto, lo vamos dando vuelta, vamos viendo, de alguna manera teniendo un cierto diálogo con eso hasta que nos diga, mira, aquí puede haber un objeto de diseño. Lo limpiamos, le sacamos todo el óxido, lo preparamos, soldamos, cortamos, pintamos una fase de pintura de distintas capas y todo para que al final sea un material que no por sustentable no sea, no necesariamente vaya a ser de mala calidad, todo lo contrario, tenga la mejor calidad posible, duradero, porque queremos que las cosas duren para toda la vida, que no sean desechables y hasta que ahí le sacamos una foto, la mostramos en las redes sociales, le decimos a la gente, gente por favor, ayúdenos a ponerle nombre a esta lámpara y todos participan, así que todos somos un conjunto de colaboración. La basura solamente existe en ausencia de creatividad. Si tú piensas cuál es la definición de basura, si tú te vas ahí como en el libro de la RAE, dice basura es cualquier objeto que fue creado para una persona y que para esa persona ya no le sirve. Si uno se pone cierta atención en eso, uno realmente lo que entiende es que la basura no es una definición absoluta, sino que es en términos relativos. Depende del observador, depende de quién mire la basura, si eso sigue siendo basura o no. Entonces nosotros queremos, por lo menos, que la gente le dé una oportunidad a esos objetos y diga, si es que puede no ser basura, podríamos reutilizarlo, podríamos reciclarlo, y con eso nosotros ya estamos ahí súper contentos. Y les hago un llamado, una súper invitación a que vayan a nuestras redes sociales en Instagram, Convictus Chile, para ver lo que hacemos. Estamos ahí contando también nuestros procesos, cómo hacemos las cosas, para que nos ayuden a ponerle nombre a nuestros productos. Vayan a nuestra página web convictus.cl y con el... ustedes pueden poner un código de descuento que es Chile Sustentable, solamente para ustedes. Si ponen Chile Sustentable, todos van a tener un 25% de descuento en nuestras lámparas. Y nada, muchas gracias por escucharnos, invitados a nuestro taller y a conocer nuestra historia. ¡Gracias!